Este es el momento, cantemos por la paz, ven, canta conmigo, somos la financiera, un multasal, y queremos desearle feliz navidad. Y un próspero año nuevo 2021. Las nueve de la mañana, dos minutos, en Solar FM Estéreo, nueve, dos minutos, amigos de la sintonía solar, a partir de este momento, tenemos un espacio con la salud, con las recomendaciones, con todo lo interesante del programa PIC dos mil veinte. Jefe Martín, muy buenos días, bienvenido a Solar Estéreo. Buenos días, Marta. Y de la Secretaría de Salud, hoy nos acompaña la jefe Jennifer Martínez, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual, también conocidas como ITS. ITS o anteriormente enfermedades venéreas. Bueno, comencemos. Bueno, sabemos que las infecciones de transmisión sexual son aquellas infecciones producidas por contacto sexual, cuando hay contacto íntimo, ya sea vaginal, anal, oral, y también puede ser ya por contacto de piel, como en algunas enfermedades o infecciones, como es en el caso de la condilomatosis o en el caso de un herpes genital. ¿Ese primer nombre que dio ahí, cómo fue? Condilomatosis. ¿Qué es eso? Eso es debido al virus del papiloma humano. Ahorita más adelante vamos a darle más a conocer cómo es que se, o verrugas genitales. Es muy importante tener en cuenta que cualquier persona, joven o adulto, está en la posibilidad de adquirir la enfermedad si no se tienen las medidas preventivas como el uso del condón, si de pronto no se conoce a la pareja desde antes porque hay enfermedades que no presentan síntomas. Uno puede ver muy bien a la persona sin fiebre, sin ninguna verruga, sin ninguna secreción, ya sea en la vagina o en el pene, pero puede estar cursando con la enfermedad y estas personas son las que la transmiten a otra que de pronto tenga un sistema inmune y a la cual sí se le va a desarrollar más fácilmente la enfermedad. O sea, a unas personas se les desarrolla y a otras no. Hay unas personas que son asintomáticas, ¿sí? Entonces pueden tener su enfermedad durante mucho tiempo y no pareciera que la tuviesen y van teniendo relaciones sexuales y digamos yo, que yo tengo las defensas muy bajitas, que me dio un dengue y me botó a cama y voy y tengo relaciones sexuales con esta persona, pueda que a mí sí se me desarrolle más fácilmente la enfermedad, se me vean más fácilmente los síntomas que a esa persona que me contagió. Nosotros podemos mirar y clasificar las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual en bacterianas y virales porque son producidas por bacterias y otras son producidas por virus. Nosotros podemos ver que las infecciones de transmisión sexual bacterianas tienen tratamiento y tienen cura, ¿cierto? La mayoría de las infecciones virales tienen tratamiento más no tienen cura. Entonces la población más afectada para las infecciones de transmisión sexual sabemos que somos todos, tanto hombres como mujeres y lamentablemente si le da a una mujer embarazada afectada también al bebé, al recién nacido. Entonces también podemos mirar que una de las afectaciones en el recién nacido debido a si una enfermedad de esta se adquiere durante el embarazo. Por eso es muy importante que las maternitas se hagan los exámenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos hay una materna que puede estar programada para parto natural y ella mentalizada, pero sí tiene un herpes genital. Entonces en el momento en que pase el niño el canal del parto se le puede pasar la enfermedad, ya sea a los ojitos, a la boquita o a la nariz y va a tener pues obviamente secuelas durante mucho tiempo. Entonces es importante que las mamás seamos muy responsables en ese sentido de realizarnos los exámenes, de hacernos las serologías para evitarle pues como este sufrimiento a los niños y esta consecuencia. Ahí es cuando se envía entonces, independientemente de que haya estado programada para parto natural, se le envía una cesárea para que no haya ese contacto como tan directo con el menor. El único momento en el que el bebé se podría contagiar es precisamente cuando va naciendo. Van naciendo o durante la gestación, porque podemos mirar que hay una enfermedad de transmisión sexual que es la sífilis, que puede ser trasplacentaria o el VIH SIDA. El VIH también se transmite trasplacentario o puede ser que se transmita después del parto, durante el parto se se atiende vaginal o durante la lactancia materna. Por la lactancia materna pasa el virus y el niño puede ser infectado por esto. Entonces la importancia de que cuando una mujer sospeche de un embarazo y de una vez inicie controles, la idea es que inicie antes de las 12 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque estamos en el primer trimestre y esto nos va a dar tiempo y va a ser oportuno el tratamiento y que el niño no nazca sano. Sobre todo para aquellas madres VIH positivas, si recibe tratamiento antirretroviral durante el embarazo, el niño posiblemente no salga negativo. Cuando les hagan la carga viral de los exámenes en este niño, va a salir negativo. Hace un momento el jefe Martín nombró acerca de unas que son... Bacterianas y unas virales. Ajá. Entonces, entre las bacterianas podemos mirar que está la gonorrea, conocida como la olenorragia, pero ya la tlamidia también es bacteriana. Podemos verar que entre las virales está el VIH, está el herpes. Entonces, podemos estar... Entre las bacterianas tienen tratamiento y cura, pero las virales no tienen cura. Esa es la gran diferencia entre bacteriana y viral. Esa es la diferencia. Bacteriana tiene cura, viral no tiene cura. No tiene cura. En el caso por lo menos del herpes genital o el herpes oral, muchas veces miramos personas que tienen sus llaguitas en la boca, este puede ser el herpes oral, ¿sí? Si hay contacto con la vagina, se puede convertir en un herpes genital. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay personas que presentan el síntoma, la fiebre, les salen sus vejiguitas de agua, ya sea en el área genital o ya sea en la boca, y cursan dos, tres días con eso, se toman el medicamento por tres días que es el enviado y ya, ¿sí? Vuelven y se recuperan y pueden pasar dos, tres meses sin presentar, pero tienen la enfermedad, ¿sí? No se les va a curar. Hasta el momento no hay un medicamento que diga, yo me tomo esto y ya se me va a quitar el herpes genital o el herpes oral, no lo hay. Mientras que si me da, no sé, una gonorrea, está el medicamento que es el antibiótico, que es por un cierto tiempo, y pues el ideal es que ya no le vuelve a dar la enfermedad, a no ser que usted vuelva y tenga un contacto sin una protección y con una persona que ya la tenga también. Podemos mirar que en la gonorrea es una de las infecciones de transmisión sexual como que más comunes en la comunidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gonorrea muchas veces en las mujeres pasa por desapercibido. Se puede confundir por un flujo infeccioso, más no porque tenga la enfermedad. En el hombre sí, en el hombre no es normal que nosotros estemos botando una secreción purulente por el pene, ¿cierto? Entonces eso se manifiesta. Y hay dos tipos de enfermedades de transmisión sexual que es la gonorrea y la clamidia. La clamidia también se manifiesta así con secreción purulente. Estas son enfermedades bacterianas que reciben su tratamiento y tienen su cura. Entonces, podemos mirar que la gonorrea prácticamente, si no recibe tratamiento de esa mujer, como lo dijo la jefe anteriormente, durante el parto, el niño adquiere esa bacteria y la lleva a los ojitos, las conjuntivas, y produce una conjuntivitis. Desde una conjuntivitis hasta puede llegar a producir hasta una ceguera, ¿sí? Por el tipo de bacteria. Mira las complicaciones que nos puede conllevar una infección de transmisión sexual. Si llegase a tener de pronto una conjuntivitis al momento de nacer el niño que adquiere esa enfermedad, ¿él tiene cura? La conjuntivitis sí. O sea, la conjuntivitis sí tiene. Pero entonces hay que sospechar primero en tratar de cómo adquirió esa conjuntivitis. De pronto por mala manipulación, mala técnica o que la mujer tenía una infección vaginal y no fue tratada. Sí, incluyendo desde que alguna infección vaginal o alguna vaginose por alguna simple bacteria hasta por una infección de transmisión sexual, ya sea por clamidia o sea por gonorrea. El ideal es que se identifique a tiempo. Muchas veces las mamitas miran que los niños tienen ese lagrimeo y esas lagañitas ahí, como que lo dejan como algo muy normal. Entonces, cuando se deja avanzar la enfermedad, como toda enfermedad que se deja avanzar, pues obviamente más adelante puede tener consecuencias. Muchas veces pues lo que comentaba el jefe puede llevar a que el niño pues quede cieguito, ¿sí? Entonces, el ideal es pues estar muy pendientes y muy atentos a la hora de tener relaciones sexuales para cuidarnos y protegernos. Suelen presentarse, diría yo, porque uno muchas veces o se lastima o no sé de qué otra manera le podrían salir a uno llagas en la boca. Y, ¿cómo haría una persona de pronto que tuvo un contacto sexual con otra persona y poder descifrar si esta llaga que le salió es de esto o de esto otro? Se debe realizar exámenes de sangre para mirar si de pronto adquirió alguna enfermedad. Y de estas enfermedades que hemos hablado, ¿cómo las detecta? ¿Con examen de sangre o qué tipo de examen? Puede ser por examen de sangre o puede ser por frotis directamente de la herida, de la búlcera, que también se... Y en el caso del VIH puede ser por ELISA para VIH o la prueba de carga viral, ¿sí? Son exámenes que prácticamente se utilizan para detectar este tipo de enfermedad. Una de las enfermedades que también afecta a la población y sobre todo a las embarazadas es la sífilis, ¿sí? Y la sífilis se encuentra aquí en todas partes, se mitarra, siempre arroja casos de sífilis. Tenemos muchas maternitas positivas. ¿Qué es sífilis? Sífilis es una infección de transmisión sexual producida por una bacteria prácticamente llamada Treponema palladium que se caracteriza, ¿por qué? Porque se clasifica en tres fases, una fase primaria, secundaria, terciaria. La fase primaria puede aparecer en los genitales una úlcera, pero pasa por desapercibido porque no duele, no arde y desaparece por sí sola sin recibir tratamiento. Pasa una fase secundaria en la cual ya comenzamos a tener problemas dermatológicos, ¿sí? Como problemas en la piel y una fase terciaria ya que prácticamente este tipo de bacteria afecta el corazón si no recibimos tratamiento. Por eso se les recomienda siempre a las embarazadas recibir el tratamiento si son positivas para esta enfermedad, reciben tratamiento mutuamente, tanto el esposo como ella. Y el tratamiento para la sífilis es penicilina benzatínica, ¿sí? Sí, tiene cura porque si se detecta durante el embarazo ya es conocida como sífilis gestacional y si el niño nace con sífilis es conocida como sífilis congénita. También debe recibir tratamiento entonces ya al recién nacido, llevarlo a su proceso, a su seguimiento, a sus controles para que el niño no vaya a presentar complicaciones más adelante. Y a una mujer embarazada que se le detecte la sífilis le dice que el tratamiento es con antibiótico, ¿ahí cómo hacen? Sí, se lo aplica porque es penicilina benzatínica. Es dosificado. Los médicos le envían la fórmula y ellos mismos le administran el medicamento. Digamos, yo soy la enfermera encargada de maternas del municipio de hacerle seguimiento y pues a mí me llegan muchas notificaciones y es como una recomendación a las mamitas porque ellas como que no entienden la gravedad del asunto. Tuve hace unos días una maternita que fui a verificar que ya había iniciado el tratamiento porque a mí me las notifican y la excusa de la mamá fue de que no, jefe, yo no me la he administrado porque estoy esperando que venga mi esposo de trabajar y él sale en 15 días. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra porque es que ella es la que lleva una vida en su barriguita. Sí, su esposo llega en 15 días y él también debe hacerse el tratamiento, pero pues él puede esperar mientras el tratamiento le va haciendo a ella y al bebé. O sea, estamos mirando que el bienestar fetal y el bienestar de la mamá también sea idóneo. Entonces, las mamitas que sean muy responsables con su tratamiento porque pues es como una responsabilidad de ellas. La mayoría de casos que se detectan en Cimitarra es precisamente cuando se están haciendo los chequeos de las mujeres embarazadas. Podemos mirar, sí. O sea, Cimitarra tiene muchas infecciones de transmisión sexual, pero vemos que la población afectada son las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque por obligatorio cumplimiento, por lidiamiento, la mujer embarazada se le tiene que mandar a hacer una serie de exámenes, lo que es el de hepatitis B, el de VIH, el de parasífilis. Entonces miramos que por eso es que esa población es la que más se detecta la enfermedad. Pero donde nosotros hiciéramos un tamizaje a nivel municipal buscando este tipo de enfermedades vamos a encontrar muchas personas, no solamente las embarazadas, vamos a encontrar adolescentes porque sabemos que los adolescentes tienen una vida sexual activa. Vamos a encontrar en personas ya adultas y muchas infecciones de transmisión sexual que están pasando por desapercibidas. ¿Por qué desapercibidas? Porque hay muchas enfermedades que prácticamente son asintomáticas, como lo dijo la jefe, o muchas veces se manifiesta. Cuando se manifiesta como la gonorrea, pues recibe tratamiento. La persona busca atención médica y recibe su tratamiento. Pero cuando es asintomática, que no buscan la atención médica, entonces esa persona está conviviendo con esa infección y está prácticamente transmitiendo las enfermedades a otras personas. Y entonces ahí va la cadena, ¿cierto? Yo le transmití, ella me transmitió y así vamos. Entonces lo que estamos haciendo es, aumentando el número de casos, sabemos que Colombia pasó a ser el país de América Latina, el primer país con el mayor número de casos en infecciones de transmisión sexual. Sabemos que las infecciones de transmisión sexual son unas realidades de la vida. No debe darnos pena buscar atención médica. Hay que buscar atención médica, ¿para qué? Para recibir el tratamiento oportuno y poder disminuir ese riesgo y cortar la cadena de transmisión de estas enfermedades. Sobre todo con el VIH. Sabemos que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus prácticamente está afectando a la población. Pero uno puede ser portador sano, ¿cierto? Uno es portador sano, puede convivir con el virus toda la vida. Pero si yo recibo tratamiento, si me detecta a tiempo, yo puedo vivir una vida normal. Pero si yo no recibo tratamiento, yo prácticamente no me hago el examen, no me detecto que tengo la enfermedad. ¿Qué hago? Lo que pasa es que se convierte en SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya llegan otras enfermedades, atacan nuestro sistema inmunológico que está prácticamente deficiente, no me va a defender y ya se convierte prácticamente en una enfermedad que ya no voy a tener base como defenderme y prácticamente una de las causas de la muerte, de la inmortalidad, ya me conlleva a la muerte. Como Secretaría de Salud, al momento de informarle a una mamita en gestas, que esté gestando, que tiene sífilis, tienen acompañamiento psicológico o así se la sueltan de uno? Porque yo me imagino que esto acarreará problemas después con la pareja. Bueno, nosotros como Secretaría nos llega ya la notificación y a la mamita por parte del hospital en el momento del resultado ya le han informado. Entonces, digamos, yo me comunico con ellas y yo, hola mamá, ¿cómo están? Les habla de Secretaría de Salud, la enfermera Jennifer, lo que pasa es que tengo una notificación, me gustaría ir a hacerle la visita. Entonces, normalmente siempre les pido la dirección y yo les comento, a ustedes la educaron acerca de la enfermedad, les dijeron, y pues se les hace una previa educación sobre las enfermedades de transmisión sexual y en especial de la sífilis, ¿sí? Lo que puede conllevar a que pueda pasarle al bebé si ellas no se toman medicamentos, y si la pareja no lo hace, porque pues si se lo toma solo ella y la pareja no, obviamente va a volver a adquirir la enfermedad y van a estar en lo que dice el jefe, para allá y para acá. Un tiempo sí la tienen, otro tiempo no la tienen, ¿sí? Pero, digamos, si yo detecto que la mamá puede estar deprimida, que la mamá no esperaba que adquiriera esa enfermedad, nosotros tenemos psicólogos también en la Secretaría de Salud y hacemos el acompañamiento con la psicóloga Angie Ramírez y se le, o sea, ella va, la diagnostica y mira si tiene que llevarle tratamiento por varios días o si simplemente hay que darle como una educación y un reforzamiento. Esto, Mártica, también hay que tener muy pendiente, que no me has dicho jefe, de que hay enfermedades que presentan secreción inusual en el pene o en la vagina, también se pueden presentar llagas o verrugas en el área genital, micción, que es que vamos muchas veces al baño, ¿sí? dolorosa o que nos arde, picazón y enrojecimiento en el área genital, ampollas o llagas alrededor de la boca, olor del flujo vaginal, que puede ser un olor muy fuerte, muchas veces pues podemos tener infecciones urinarias o infecciones bacterianas, entonces es importante también pues que nosotros nos estamos haciendo la citología. ¿Se podría, perdón, se podría confundir estos síntomas que me está dando a conocer con una cistitis que es frecuencia de ir al baño y ardua la morida? Por eso es importante realizarse como los exámenes como tal, ¿sí? También podemos presentar dolor abdominal y muchísima fiebre. También les quería hacer como una recomendación, ya que hablamos de que en cimitarra se presentan muchas enfermedades de transmisión sexual y es que los jóvenes no están enterados de que hay un programa que se llama Atención al Joven, ¿sí? En el hospital, en la clínica, usted puede ir a sacar un menor de 16, 17 años que ya esté en vida sexual activa, que quiera empezar a planificar, puede sacar su cita y el médico lo va a orientar, si de pronto no siente la confianza con la mamá o con el papá o con el familiar, puede sacar la cita para que una persona que realmente tenga conocimiento lo oriente y le pueda comentar qué síntomas tiene, cómo se siente y pues a qué puede como adquirir en cuanto a ello. Bueno, entonces esos son los temas para tratar el día de hoy con nuestros oyentes enfermedades de transmisión sexual entre la población adulta y la población juvenil en el municipio de Cimitarra, ¿por cuál rango estamos como elevando más las cifras de contagios? La verdad, eso está equilibrado. ¿Sí? Sí. Y más que todo, o sea, lo que le comentaba el jefe es que como no se hace un tamizaje en los adolescentes, no podemos mirar de pronto qué tan avanzadas estén las enfermedades. Se tiene un cálculo más o menos de la edad de 24 a 35 años, que son las gestantes que estamos manejando, que se les hacen como los tamizajes y demás, ¿sí? Sí, pero pues sí, se podría decir que el balance es casi igual. Sí, podemos mirar que de pronto la población adolescente no toma las medidas preventivas, ¿cierto? Uno de los métodos de prevención o de las medidas preventivas para evitar ese tipo de enfermedades, ser infectado por infecciones de transmisión sexual, es el uso de preservativo. Y muchas veces obviamos esto, no lo utilizamos, ¿cierto? Por, de pronto, por los mitos, por las creencias, de que no es lo mismo, de que hacerlo con preservativo no voy a sentir el mismo placer. Todo eso es prácticamente mitos y creencias y falsas noticias, porque en realidad nos estamos protegiendo no solamente de las infecciones de transmisión sexual, sino que nos estamos protegiendo de un embarazo no deseado. Miramos que el único método de planificación familiar es el preservativo, ¿sí? Que nos va a proteger contra dos cosas, embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual, porque si una muchacha está planificando con inyecciones, con el DIU, con píldoras, pues puede ser de que se esté previniendo un embarazo, pero no está previniendo una infección de transmisión sexual. Si nosotros tenemos una vida desordenada, sexualmente desordenada, prácticamente, estamos en riesgo a adquirir cualquier infección de transmisión sexual. Sabemos que, y se conocen más de 20 infecciones de transmisión sexual, porque son más de 20, ¿sí? Pero las más conocidas y las más comunes, como por ejemplo aquí en el municipio de Cimitarra, encontramos la gonorrea, la tlamidia, la sífilis, el VIH y otra que también se nos ha olvidado mencionarla, la hepatitis B. La hepatitis B es una de las también que el municipio de Cimitarra ha notificado y ha reportado casos de hepatitis B y también se han reportado en embarazadas, porque como es un examen también de obligatorio cumplimiento que se le debe hacer a la embarazada, ¿sí? Para detectarla a tiempo, para que ella reciba prácticamente su tratamiento, para que el niño reciba su vacunita cuando nazca, para cortar la cadena de transmisión, ¿sí? Para que prácticamente ellos reciban lo que es la inmunoglobulina contra la hepatitis B. Entonces, vamos a disminuir el riesgo de que ellos se compliquen. Sabemos que la hepatitis B se manifiesta por aumento del tamaño del hígado, produce una hepatomegalia, y tericia, que es color amarillo en los ojos, en la piel, ¿sí? Entonces podemos mirar que la piel se nos vuelve una piel seca como acartonada debido a que el hígado se ha afectado en sus funciones. La fatiga también se puede presentar, la debilidad constante. La hepatitis B es una de las enfermedades también súper fuertes para combatir. Pero no se cataloga como enfermedad de transmisión sexual, solo que se puede contagiar la persona por contacto sexual. Sí, sí señor. Una persona que, por ejemplo, un hombre tiene X infección, se coloca su preservativo o condón, pero siempre hay roce de piel con piel con la mujer. ¿Esto no estaría implicando de pronto que haya contacto? Desde que no haya contacto, digamos, llegase a presentar una llaguita, ¿sí? Pero el preservativo le alcanza a tapar la llaga, entonces no habría inconveniente, no se alcanzaría a transmitir la enfermedad. Si en ese momento se rompe el preservativo y ya hay contacto con las secreciones, posiblemente yo pueda adquirir alguna infección de transmisión sexual. Como lo dije anteriormente, hay infecciones de transmisión sexual que se transmiten no solamente por tener penetración vaginal anal oral, que no solamente se transmiten por alguna transfusión, porque esas son vías también de transmisión de las infecciones, sino por el contacto con piel. Y una de las infecciones de transmisión sexual por contacto con piel, como lo dije anteriormente, está el herpes. El herpes solamente yo con tener contacto piel con piel, si esa persona tiene herpes, posiblemente yo me pueda contagiar con las secreciones, haciendo aclaración con las secreciones. Y con la condilomatosis, que es el virus del papiloma humano, también puede tener contacto con la piel. Pero eso muchas veces cuando nuestra pareja tiene la laceración en la boquita y le damos un beso, vemos que por ahí a los ocho días nosotros también tenemos la llaguita. Entonces, pueda que, no, obviamente no siempre que tenemos la llaguita en la boca o algo así, es el herpes, ¿no? Que pueda que nos dé una fiebre muy fuerte en la noche anterior y se nos reventaron los labios. Pero muchas veces de esa manera, como lo explica el jefe, se puede pasar la enfermedad, ¿sí? Por contacto de secreción, de saliva, del beso, de que me jalo un poquito el labio. Sí, hay que de pronto saber aclararle a la comunidad que el herpes, hay varios tipos de herpes, ¿no? Está el herpes simple 1, tipo 1, el herpes simple 2. Y está el herpes sóster. El herpes sóster es el que nos da la varicela, ¿cierto? Nosotros somos, nos da esa enfermedad, pero es una enfermedad de no transmisión sexual, ¿cierto? Pues es dada por el herpes, pero no es de transmisión sexual. Pero está el tipo 1 y está el tipo 2. Entonces, para diferenciar y darle a conocer la comunidad. Eso para que de pronto no se vayan a alarmar, de que no, que me dijeron que yo tengo herpes sóster, pero no, eso es porque... ¿Qué sucede con el herpes sóster? Digamos, la niña y yo tuve una varicela y fue mal cuidada. Sí, me pasó, pero fue mal cuidada. Más adelante, yo sufrí un bajonazo de defensas. Entonces, puede salirme otra vez la varicela, pero ya no como varicela, sino como herpes sóster, lo que llamamos culebrilla, que es supremamente más intensa, más dolorosa. Son unas pepitas que nos pueden salir alrededor del estómago y es súper fuerte. Muy, muy... Siente la persona que se quema, siente que le arde, no se halla. Y esto obviamente es con tratamiento de hospitalización y con cuidados, con antibióticos, sí. Bueno, tenemos las 9.29 minutos, así se nos acaba el tiempo en esta mañana. ¿O queda algo más en el tintero para que nuestros oyentes se enteren? Sí, uno de los consejos y recomendaciones, sobre todo para la adolescencia, la población juvenil, que tomen conciencia que las infecciones de transmisión sexual son unas realidades de la vida, que hay que protegernos, que no expongamos la vida, que no nos expongamos alguna de las complicaciones de este tipo de enfermedades, como sabemos que las complicaciones de las instrucciones de transmisión sexual es la infertilidad, o poder llegar a prácticamente a las deformaciones de los genitales, porque muchas veces el virus, bacterias tratan de deformar los genitales, lo que es la vulva trata de deformar el pene, debido a las mismas verrugas o llagas, deforman los genitales, si los convierten en una forma prácticamente, la anatomía normal de los genitales pierden su aspecto, debido a que como no reciben tratamiento, como no se hacen ver, entonces comienza prácticamente a degenerarse el tejido, debido a la bacteria o virus que genera. Entonces la recomendación en estas fiestas que estamos, usted sabe que está el consumo de alcohol y muchas veces los jóvenes no miden eso, entonces durante, se ve mucho que durante el consumo de alcohol entonces vienen las relaciones sexuales sin protección, entonces hay que protegernos, protegernos porque si nos protegemos vamos a evitar y nos vamos a prevenir de una infección de transmisión sexual, en la cual más adelante nos podemos estar lamentando. Bueno, por parte de Secretaría de Salud y del personal de salud, recordarles a los jóvenes, a los masculinos, que ellos también están en el deber de planificar, que pueden sacar una cita de PIP de planificación y las entidades están en la obligación de entregarles tres condones semanales, ¿sí? Entonces pueden sacar sus citas, si no tienen con qué comprar el condón, sacan su cita, yo necesito condones, tres condones semanales, pues uno sabe que no es la gran cantidad, pero es una ayuda. Entonces la responsabilidad no es solo de nosotras las mujeres, sino pues el hombre también es responsable de su sexualidad, de no contraer enfermedades de transmisión sexual y de cuidarse. Bueno, temas de interés en esta mañana del programa PIC 2020 del Hospital Integrado San Juan Juan de Cimitarra. Éxitos, muchas gracias. Muchas gracias, Martica. Excelente información en esta mañana para nuestra audiencia a las nueve treinta minutos. Esta es HKK 88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. ¿Necesitas un servicio técnico especializado para celulares? Gabriel, más conocido como el Beneco, los atiende en Tecnomóvil J&G, pasos abajo de la alcaldía, Antigua Verona, donde usted podrá adquirir celular con cero cuota de inicial. WhatsApp 311 680.